Hola, me da mucho gusto saludarlos en este Día Internacional de la Danza en México. Felicito a todos los que se acercan a la danza, los de teatro, los músicos, los artistas plásticos, los artistas visuales, los poetas, los arquitectos. Felicito a los médicos que nos ayudan a entender nuestras dolencias, nuestros males. Felicito a los niños que danzan todos los días, a los y a las investigadoras que consideran que la danza es un arte y que corresponde a un fenómeno estético, eterno y espiritual. Felicito a las bailarinas y a los bailarines que estamos en una actitud conventual casi siempre, adentro, preparándonos, mirando pasar los días y las estaciones en frente de nosotros, para podernos entregar en el momento que así sea. Les quiero compartir un poema del poeta colombiano, Juan Manuel Roca. Es un monólogo de la bailarina. Ahora soy flor, luego cascada. Un secreto pájaro dicta el vuelo a mis frágiles pies en el tablado. Si debajo de mis zapatillas hay un mundo estático, lo ignoro. ¿Me entenderán si les digo que las gotas de sudor son más preciadas por mí que los collares? Ahora soy fuego. Cuando vuelvo en mí, cuando la música ha cesado y veo a los demás que son mi espejo, me asusto de saber que fui flor, que fui cascada, que fui fuego. Gobierno de México